El antiguo pacto en el libro de Levítico que se llama en hebreo Bajikra en el capítulo 23 vienen las fiestas solemnes de Yahweh entonces vamos a Levítico 23 hermanos ya vienen las fiestas entonces hay que estar bien preparados en conocimiento pero también en el gozo de las fiestas de Yeshua HaMashiach Levítico 23 cuando lo tengas me dices Omeim decía yo que en el libro de Levítico 23 en el capítulo 23 están descritas todas las fiestas de Hashem Yahweh y así es son las fiestas de él para él son de él cuando una persona dice que nosotros judaizamos no sabe lo que está diciendo porque se ve que no se le ve bien la Biblia fíjate como dice Levítico 23 ¿quién lo tiene hermanos? habló Yahweh a Moshe diciendo habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Yahweh las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas él da órdenes específicas la primera fiesta es el Shabbat por eso hay que venir al Shabbat ahora hago la aclaración que dice en el Pazuk en el versículo 2 las fiestas solemnes de Yahweh son de él para él Barujasem ahora no son del pueblo judío hemos aprendido que se las dio como herencia porque de ellos son los pactos de ellos son los patriarcas de ellos fue promulgada la Torah pero son las fiestas de Yahweh entonces cuando alguien te diga tú estás judaizando porque guardas fiestas de los judíos tú les puedes responder esto no, estás mal lee bien tu Biblia las fiestas no son de los judíos son de Dios son de Elohim son de Yahweh Barujasem ahora ¿cuáles son esas fiestas? la número uno se llama Pesaj y ya lo vimos hace ocho días la número dos se llama Hamatsa que son los panes sin levadura la número tres se llama Bikurin o Mereshit que son los primeros frutos se está grabando en un disco esta enseñanza para que tú después la puedas revisar con más calma la siguiente fiesta se llama Shavuot la siguiente fiesta se llama Yonterua la siguiente fiesta se llama Yom Kippur quiero hacer la aclaración que Yom en hebreo quiere decir día entonces Yonterua día de tocar la trompeta Yom Kippur o Yom Hikakpurin día del perdón y la fiesta última se llama Sukkot o fiesta de los tabernáculos ahora hemos ministrado hermanos hermanas que aquel que no lee el antiguo pacto y el que no le entiende al antiguo pacto no le entiende nada al nuevo hay que entenderle al antiguo para entenderle al nuevo pacto entonces la fiesta de Pesaj es decíamos hace ocho días la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto la fiesta de Hamadza es la salida de Egipto una cosa es la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto y otra cosa es la salida de Egipto por eso las fiestas van juntas entonces Pesaj es la liberación de Israel de la esclavitud Hamadza es la salida Marujasem ahora Vikurin Womereship las primicias es la cruzada del mar rojo del mar rojo la fiesta de Shavuot es la entrega de la Torah que hizo Yahweh en el monte Sinaí la fiesta de las trompetas o Yonterua es el día que el eterno por su gran Rahamim nos rescata de la ira el Natsal eso vamos a explicar después porque hay mucho que platicar mucho que ministrar según la Biblia existe otra fiesta entonces que se llama Yonquipur es el día del perdón y aunque ya somos salvos por la sangre bendita de Yahshua Hamashiach este día no ha sido abolido porque Yahshua no vino a abolir la Torah es un día especial para pedirle perdón a Yahweh por todos los pecados ciertamente él perdona todos los días pero él decretó un día así como decretó un día de reposo también él decretó un día para que el pueblo entero le pida perdón por eso aquí nos hemos venido a gocer en esta Kejila en el día de Yonquipur y es un día de reconciliación con Elohim con Dios la fiesta de Sukkot o fiesta de los tabernáculos es la entrada a la tierra prometida de los Bené Israel de los hijos de Israel ahora alguien podía decir bueno y a mí en qué me beneficia o cómo puedo entender yo las fiestas para mí todas las fiestas está grabado en el disco de la Torah tienen que ver con Yahshua Hamashiach es decir que aquel que no le entiende a las fiestas no le entiende nada a la vida de Yahshua Hamashiach ni de la redención de Israel ni de la salvación del mundo vamos de los que se hayan arrepentido de sus pecados por ejemplo Yahshua Hamashiach nació en una fiesta y fue la fiesta de Sukkot ¿qué fue esta fiesta? ¿qué fue esta fiesta? Él murió en una fiesta la fiesta de Pesach ¿en qué fiesta murió Yahshua Hamashiach? Él fue un pan sin levadura sin pecado Hamatsa Él vivió como un pan Hamatsa lo vamos a ver en la Biblia ahorita Él resucitó en Bikurim los primeros frutos en Bikurim en Bikurim en Bikurim Yahshua Hamashiach dio su Espíritu Santo su Ruach HaKodesh en la fiesta de Shavuot en la fiesta de Shavuot en Yom Teruah es una fiesta que vamos a ver después lo vamos a explicar un poquito más amplio después es cuando va a ocurrir el Natal Yom Kippur decíamos que es el perdón del pueblo de Israel cuando le pide realmente valga la renuncia perdón a Hashem Yahweh por los pecados aunque somos nosotros salvos por la sangre bendita del Mesías todos los días cometemos torpezas absolutamente todos sin excepción y la última fiesta que es la fiesta de los tabernáculos en la fiesta de los tabernáculos es cuando nosotros entraremos al cielo ahora en Yom Teruah será tocado el Shofar será tocado el Shofar y en la fiesta de Yom Kippur vuelve Yahshua Hamashiach a la tierra y él pone sus pies en el monte de los olivos y lo hemos ministrado que el monte se partirá en dos y todo eso está en la Biblia así es de que decir que las fiestas no nos interesan sería una tontería las fiestas nos interesan demasiado porque todo tiene que ver con Yahshua Hamashiach el salvador de Israel el salvador del mundo ahora cada creyente en Yahshua Hamashiach tiene que experimentar las fiestas si un creyente no pasa las fiestas espiritualmente hablando no tiene derecho a entrar al cielo vamos a analizarlo bíblicamente la primer fiesta decíamos que se llama Pesach y es cuando Yahshua Hamashiach murió murió dio su vida por nosotros nadie se la quitó en la Biblia dice que Yahshua Hamashiach mencionó nadie me quita la vida yo la doy y tengo poder para volverla a tomar entonces si Yahshua Hamashiach murió a nosotros en esa fiesta entonces el decir que nosotros la vivimos espiritualmente es que morimos a todos nuestros pecados si alguien no experimenta Pesach espiritualmente hablando no pueden hacer de nuevo no pueden hacer de arriba y por lo tanto su nombre no está escrito en el libro de la vida todo creyente en Yahshua Hamashiach tiene que experimentar las fiestas espiritualmente entonces decía yo Pesach muerte a los pecados Yahshua Hamashiach vivió sin pecado vivió sin pecado él no pecó entonces nosotros debemos de imitarlo a él Hamatsa nosotros debemos ser como panes sin levadura porque vamos a ver en la Biblia que la levadura es el pecado entonces nosotros debemos de vivir en esta tierra como pan Hamatsa como pan sin levadura como pan sin pecado un pan puro ante Yahshua Hamashiach decíamos que la tercera fiesta se llama Bikurim que son los primeros frutos entonces si un creyente en Yahshua Hamashiach ya se arrepintió de sus pecados se apartó de sus pecados que sí que murió al orgullo entonces está experimentando la fiesta de Pesaj en su propia vida número dos vive como un pan Hamatsa ya no peca porque se mantiene en santidad gracias al amor que tiene a Yahshua Hamashiach y por la misericordia de Yahshua Hamashiach la tercera fiesta entonces que son los primeros frutos da frutos dignos de arrepentimiento da frutos dignos de arrepentimiento pero además da frutos para Yahshua Hamashiach es decir empieza a llevar almas a los pies de Yahshua Hamashiach si una persona no da fruto cuidado quiere decir que hay algo mal en él no ha experimentado todavía el Pesaj no vive como pan Hamatsa guarda un testimonio terrible la gente dice es un hipócrita en la congregación se porta así de una forma muy santita pero afuera es un verdadero diablo entonces esa persona no va a dar frutos para nada nosotros debemos de dar frutos la fiesta de Shavuot decía yo que fue la entrega de la Torah y Yahshua Hamashiach derramó su ruaj sobre los creyentes entonces el creyente en Yahshua Hamashiach tiene que experimentar lo que es el recibir el tevilá el bautismo del Espíritu Santo fíjate muy bien que fiesta vamos ahora pregúntate tú mi amado hermano mi amada hermana y persona que nos escucha a través de este video ya experimentaste las fiestas ya moriste a tu orgullo porque si no has muerto a tu orgullo ni siquiera puedes vivir como Pan Hamatsa si no has muerto a tu orgullo y no vives como Pan Hamatsa menos vas a dar frutos no tienes frutos dignos de arrepentimiento y menos vas a dar frutos de almas que llevas a Yahshua pero si tú ya moriste a tus pecados tú vives como un pan sin levadura un pan sin pecado ya diste frutos dignos de arrepentimiento y empezaste a llevar almas a los pies de Yahshua gloria al eterno por tu vida para los que ya tienen el bautismo por así decirlo tevilá la inmersión pero no nada más en agua sino del Roah Hakodesh gloria a Yahshua Hamashiah cuando el Espíritu Santo el Roah Hakodesh mora en una persona no nada más la sella con su espíritu digamos por así decirlo Yahshua sino que además le da dones para que el nombre de Hashem Yahweh sea glorificado la tercera fiesta Yonterúa es el día del Natsal deseo del rescate en Yonquipur vuelve Yahshua Hamashiah y nosotros así debemos así como él nos perdona nuestros pecados nosotros debemos experimentar esta fiesta también al perdonar a todos los que nos han ofendido si una persona no perdona quiere decir que no vive en santidad no ha experimentado lo que es la fiesta de Yonquipur y la fiesta de Sukkot que es la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos es la fiesta que es la entrada a la tierra prometida a la nueva Yerushalayim para el creyente en Yahshua Hamashiah ahora vamos a ver abrir nuestras Biblias en 1 Corintios 1 Corintios 10 1 Corintios 10 muchos hermanos ya se saben este tema pero vamos es importante repasarlo en 1 Corintios 10 dice lo siguiente en el verso 1 y en el verso 2 Aleluya porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moshe en Moisés en Moshe fueron bautizados en la nube y en el mar a ver todos el 1 y el 2 esto tiene un contexto muy profundo hermanos miren cuando Hashem Yahweh Dios Elohim saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto lo primero que hace Hashem Yahweh es que reciban el mikveh el tebilá el bautismo para la boda que se iba a realizar en el monte Sinaí ese es el significado de 1 Corintios 10 verso 1 el 2 entonces el pueblo decíamos que la fiesta de Pesach es la libertad de la esclavitud Hamatzá es la salida Marugasem por eso la administración aunque las fiestas es una en sí es que las sandalias las tuvieran puestas su bastón su bordón en la mano porque iban a salir de prisa de noche Hamatzá salida como pan con pan sin levadura pero nuestra vida debe ser así como pan como pan sin levadura sin pecado abre tu Biblia en Deuteronomio 16 verso 8 y esta fiesta ya viene mi alma te alaba Yashua Hamashiyah tienes que experimentar las fiestas espiritualmente hermano tenemos que experimentar las fiestas espiritualmente si no seríamos una bola de hipócritas perdóname la expresión de venir a danzar de venir a gozarnos aparentemente pero vivir en pecado no eso no lo quiere Yashua Hamashiyah Deuteronomio de Barín Deuteronomio 16 verso 8 cuando lo tengan me dicen seis días comerás pan sin levadura y el séptimo día será fiesta solemne a Yahweh tu Elohim no trabajarás en él a ver todos el ocho Amén Baruch Hashem así que es un gran Shabbat entonces cuando empiece el Pesaj yo lo voy a anunciar a su debido tiempo cuando empiece el Pesaj vamos a descansar el primer día se trabajan los siguientes y el último día de Hamadza también se descansan 24 horas porque es un gran Shabbat lo marca la Torah ahora si una persona dice no, no, no a mí no me interesan las fiestas es que no, no está entendiendo que si no estudiamos las fiestas no entendemos nada de la redención del mundo nada no se entiende nada el cumplimiento mesiánico lógico que vino a ser Yahshua HaMashiach como número uno decía yo y vamos a desglosarlo Yahshua murió en Pesaj en este año 2009 romano concuerda con la religión tradicional pero no tiene nada que ver con la Pascua de la religión tradicional hago esa aclaración entonces Yahshua murió en Pesaj número dos él no tenía pecado y él es pan de vida dos cosas anótalo hermano él no tenía pecado y él es pan de vida el pan es la Torah igual que el agua no es lo que se ha pensado que si se hace una oración una hostia se convierte en el cuerpo de Cristo como dicen no, no es así es comer de su palabra la levadura anótalo por favor mi amado hermano es sinónimo de pecado es sinónimo de pecado la levadura es sinónimo de pecado por eso esta fiesta se llama Hamatsa sin levadura una fiesta que nos recuerda que debemos vivir en santidad un pan con levadura se echa a perder al tiempo al poco tiempo se echa a perder al tiempo empiezan a aparecer mohos que son hongos pero un pan que no tenga levadura dura muchísimo entonces nosotros debemos de vivir como pan Hamatsa cumplimos las fiestas vamos a ver que dice Shaul en Galatas vamos a la carta a los Galatas mis amados te gozas aleluya Galatas capítulo 5 verso 9 cuando lo tengas me dices si no si no puedes buscar muy rápido en tu biblia anota las citas y ya después tú en tu casa llegas a revisarlas mi amado hermano mi amada hermana en Yashua en Galatas 5 9 dice un poco de levadura leuda toda la masa a ver todos a una sola voz o me eso vamos a explicarlo en otra ministración porque tiene un contexto en la Torah como no nos lo podemos imaginar ahora decía yo que Yashua Hamashiah no tenía pecado y él es el pan de vida ahora él es el pan sin levadura él es el pan sin pecado vamos a Juan a Yohanan 6 Juan 6 verso 31 en adelante al 31 al 35 lo voy a leer para que quede grabado vamos entendiendo las fiestas hermanos de Zah Hamadza ahí nos vamos a entretener porque viene la fiesta de Hamadza vamos a terminar sobre Hamadza Juan 6 31 dice nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito pan del cielo les dio a comer y Yashua les dijo desierto desierto os digo no os dio Moshe el pan del cielo más mi padre os da el verdadero pan del cielo porque el pan de Elohim es aquel que descendió del cielo o sea es él y da vida al mundo le dijeron Adom Señor danos siempre este pan Yashua les dijo yo soy el pan de vida por eso lo ministré el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás porque él es la Torah el agua de la Torah a ver todos el 35 tú antes a lo mejor tenías hambre de fornicación sed de alcohol hambre de pornografía etcétera cada quien con sus pecados que tenía antes ahora en Yashua Hamashiach no tenemos esa hambre tenemos hambre de él de su Torah de sus fiestas de la santidad de no pecar Baruch Hashem es a lo que se refiere no se refiere a lo físico tenemos que seguir viviendo tenemos que seguir tomando agua tenemos que seguir comiendo pero no se refiere a eso se refiere a lo espiritual Yashua Hamashiach ahora decíamos que el cumplimiento mesiánico es que Yashua murió en Pesaj que él no tenía pecado y que él es el pan de vida y aquí lo tienes en la Biblia Baruch Hashem ahora como número que sigue o inciso que sigue como le hayas puesto él fue Yashua Hamashiach fue el grano de trigo que fue enterrado en la tierra valga la redundancia si fue puesto en tierra para que tú veas que se cumple todo en Yashua Hamashiach para hacer el pan se necesita el trigo para que se tenga el trigo se necesita el grano y él es el grano él es el trigo él es el pan de vida Baruch Hashem así es que cuando vengamos a esa preciosa fiesta que ya estamos preparando para Yahweh porque ya vimos que en el libro de Evítico 23 dice las fiestas solemnes de Yahweh cuando nosotros vengamos a esa preciosa fiesta cuando iniciamos pesada pero cuando continuamos con lógico con Hamatsa entonces tú sabes por qué estás danzando tú entiendes por qué estás danzando ah es que el hermano según la Biblia no según yo dice que Yashua Hamashiach fue pan Hamatsa vivió sin pecado yo debo de imitarlo tengo que vivir perdón como un pan Hamatsa un pan sin levadura un pan sin pecado y entonces te gozas danzando al rey de la gloria Baruch Hashem el que no le entiende nada más viene a danzar y da vueltas como remolino pero no entiende nada hay que entenderle a las fiestas mi amado hermano vamos a Juan 12 Yohanan 12 verso 23 verso 23 y 24 cuando tengan Juan 12 Yohanan 12 verso 23 y 24 pongan mucha atención toda la quejila y apréndanse las citas hermanos aprende qué cosas son las fiestas los hermanos que danzan las hermanas que danzan los hermanos de la alabanza nuestras maestras todos los hermanos los congregantes tienen que saber a qué se viene a festejar a quién se viene a festejar es a Yahweh pero por qué se viene a festejar quien tiene Juan 12 verso 23 y 24 Yahshua les respondió diciendo ha llegado la hora para que el hijo del hombre sea glorificado de cierto de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere se estaba refiriendo a él queda solo pero si muere lleva mucho fruto a ver todos el 24 mis amados o me entonces si Yahshua Hamashiach está diciendo que él tenía que morir tuvo que morir y el contexto es muy muy grande hermanos de por qué murió lo vamos a ver en Pesach nosotros tenemos que hacer lo mismo con el pecado tenemos que renunciar a nuestro orgullo y entonces ya renunciando a nuestro orgullo vivimos realmente como pan Hamatsa perdón que sea repetitivo pero así nos vamos grabando mejor el tema ahora decía yo que cada vez que una persona realmente dice que Yahshua es su salvador entonces le tiene que obedecer y bíblicamente hablando tiene que guardar todas las fiestas venir a gozarse pero vivirlas espiritualmente porque si alguien viene a danzar en Hamatsa está cumpliendo aparentemente con la fiesta pero si vive en pecado si vive en pecado no es un pan agradable ante los ojos de Hashem Yahweh porque es un pan lleno de levadura lleno de hongos lleno de inmundicia ahora un creyente experimenta espiritualmente la pascua el pesaj debe entonces que hacer huir de las garras del diablo así como Hashem Yahweh le dio la orden a su pueblo a los Bené Israel ya son libres ya para un ya los dejó ahora salgan pero salgan rápido salieron de noche hay películas de Hollywood donde está el rayo del sol por así decirlo y sale el actor de Moshe y salen de día no salieron de día salieron de noche y salieron rápido por eso les dijo les dijo Yahshua Yahweh quien es un solo Elohim no no come el pan pero con tus sandalias puestas es decir que todo iba a ser rápido entonces cuando una persona dice yo quiero que Yahshua sea mi señor rápido tiene que salir de las garras del diablo porque si no el diablo lo hace pedazos nosotros no podemos decir bueno yo quiero que Yahshua sea mi señor pero voy poco a poquito dejo primero la televisión mundana al mes dejo la música mundana a los tres meses tiro mis cassettes de música de los tigres del norte a los cuatro meses mi pornografía no así no es rápido porque si no Hasatán gana ventaja sobre la salud sobre la economía sobre todo y hace pedazos un hogar si quedó claro Baruch Hashem entonces hay que salir rápido como los Bené Israel en aquel tiempo y vivir como como hijos de Dios como hijos de Elohim como Hamatsa panza y levadura ahora nuestra vida pasada debe estar muerta nuestra vida pasada debe estar muerta y experimentar una vida nueva en Yahshua Hamashiah cuando la persona hace esto entonces la persona cruza el mar rojo un creyente en Yahshua Hamashiah y entonces da sus primeros frutos antes no no puede porque una persona orgullosa que va a dar de fruto orgullo nada más pero una persona que ya renunció al orgullo ya no se enoja ya no es la histérica o el histérico el neurótico de antes y entonces notan un cambio y la persona dice tu propia familia dice mamá papá tío abuelito etcétera primo te noto cambiado ya no eres el mismo de antes ahora te noto contento te noto feliz te noto alegre ¿sabes por qué? porque tienes Shalom tienes a Yahshua Hamashiah en tu corazón pero una persona que no experimenta las fiestas está bien perdido tal vez peor que el diablo porque el diablo sabe a dónde va a ir va a parar al lago de fuego pero las personas no saben tú pregúntale a una persona a dónde se va a ir al cielo o al infierno no te va a saber responder entonces está peor que el diablo va quedando claro hermanos ¿cuántos hay acá? ahora es así cuando la persona puede ser entonces bautizada de recibir su tevilá en el Ruach HaKodesh antes tiene que pasar las anteriores fiestas no puede una persona decir fui bautizado en el Espíritu Santo hablo en lenguas no, no, no son mentiras de Hasatán una persona no puede ser bautizada en el Espíritu Santo si no antes pasó las otras fiestas y si una persona está en una denominación y dice que recibió el Espíritu Santo pero no sabe ni siquiera lo que es Pesaj lo que es vivir como un pan Hamatsa dar frutos dignos de arrepentimiento entonces ¿cómo va a ser bautizado en el Espíritu Santo? no puede ser bautizado en el Espíritu Santo porque el bautismo del Espíritu Santo solamente es para los hijos de Israel Baruch HaSem entonces las fiestas van en orden Yahshua Hamashi es un Dios de orden un Elohim de orden lo dice Bereshí en 1 Corintios 14.40 dice que Dios es un Dios de orden no puede ser primero Shavuot y después Pesaj no primero tiene que ser Pesaj ¿cuál es la primera fiesta? Pesaj Hamatsa ¿cuál es? Bikurín Bikurín después y entonces la persona si ya pasó las fiestas anteriores espiritualmente hablando ya puede ser bautizada en el Espíritu Santo y empiezan los dones del Ruach HaKodesh y el Etero lo equipa y si él quiere sanar a los enfermos lo sana con la oración que haga el creyente y echa fuera demonios en el nombre Yahshua Hamashiach y los milagros de Yahshua Hamashiach son hechos a través de la persona que ya se entregó pero hermanos escuchen bien voy a hacer un paréntesis muy importante aquí todo lo que tú has visto en televisión en enlace y todo lo que se ve en las paramayas de las denominaciones eso son paramayas una persona no puede ser bautizada en el Espíritu Santo sino antes pasó las otras fiestas Yahshua Hamashiach es precioso y él da una orden y esa orden se tiene que cumplir si la persona sigue siendo orgullosa ¿cómo va a tener el Ruach HaKodesh? el que está haciendo los milagros es el diablo porque el diablo también tiene cierto poder sobre la naturaleza que Hashem Yahweh le da permiso entonces lo importante de este tema mi amado hermano es que tú te grabes bien las fiestas Pesach ¿cuál es la otra? Hamatsa Pesach Yahshua murió tú también y yo murimos a nuestros pecados Maruj Hashem Hamatsa él es el pan de vida él vivió sin pecado nosotros tenemos que imitarlo a él porque un pan con levadura se pudre y tú y yo necesitamos vida Maruj Hashem el Bikurín el Omereshiv van las tres fiestas Pesach Shavuot y Sukkot después hablaremos con más calma Shavuot es el derramamiento del Ruach HaKodesh quiero hacer una aclaración importante cuando los Talmidín los discípulos estaban con las mujeres en el aposento alto y recibieron el Espíritu Santo como dice en Hechos 2 recibieron el Ruach HaKodesh estaban en ese momento guardando la cuarta fiesta la fiesta de Shavuot por eso se derramó el Espíritu Santo si no nos hubiera derramado el Espíritu Santo Shavuot es la fiesta que estaban guardando en ese momento los apóstoles por así decirlo si queda claro hermanos preciosos que gozo aleluya ahora el Yom Teruah decía yo ese es el sonido del shofar y el rescate en Yom Kippur es la segunda venida de Yahshua HaMashiach a la tierra y vamos a ver donde está en Zacarías 14 verso 4 bendito es Yahshua HaMashiach te das cuenta todo tiene que ver con Yahshua HaMashiach sus fiestas todo todo absolutamente todo hermano tu salvación depende de Yahshua HaMashiach pero depende si pasamos las fiestas o no es una persona si no sabe anda con su Biblia debajo del brazo pero no sabe Zacarías 14 hermanos verso 4 pero si sigue siendo un codicioso un avariento un lujurioso un fornicario un ladrón como va a decir que se va a ir al cielo si no sabe ni siquiera lo que son las fiestas por eso está la Biblia el antiguo y el nuevo por eso dijo Yahshua no he venido para abolir la Torah bendito es su nombre él no vino a abolir la Torah como se va a abolir lo que él dijo Pesaj Hamatsa Bikurim Womership Shavuot como se va a abolir eso quien dijo eso que ya no eso es eterno lo acabamos de leer hace ratito en el Salmo 119 en Zacarías 14 verso 4 dice y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está en frente de Yerushalay al oriente y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente haciendo un valle muy grande y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur este día ponle ahí en tu Biblia es Yom Kippur cuando Yahshua Hamashiach vuelve a la tierra bendito es su nombre la tierra va a temblar hermanos en aquel tiempo ahora la fiesta de Sukkot que es la última fiesta se refiere en el contexto mesiánico profético a la era del milenio del milenio Barujasem vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios 5.6 1 Corintios 5.6 hermanos es lo mismo que está en Gálatas 5.9 pero ahorita lo vamos a ver en 1 Corintios 5.6 y nos vamos a ir ligeritos para abarcar el tema completo 5.6 fíjense muy bien pongan mucha atención lo que voy a ministrarles mis amados 1 Corintios 5.6 no es buena vuestra jactancia aquí está diciendo Shaul Pablo no es bueno que seas orgulloso no es bueno que seas orgulloso esa es jactancia no es buena vuestra jactancia no sabéis que un poco de levadura aleuda toda la masa a ver todos el 6 mis amados un poquito pongan atención acá un poquito de pecado un poquito nada más te echa a perder toda una vida adultera y vas a ver cómo te va a ir fornica y vas a ver cómo te va a ir sigue viendo pornografía y vas a ver cómo te va a ir si se dan cuenta un poquito un poquito a eso se refiere Shaul un poquito te echa a perder todo entonces tú que ya naciste de nuevo hermano hermana tú que crees tú que vas ya pasando las fiestas espiritualmente y también viviéndolas físicamente aquí tú que ya pasaste pesaj ya moriste a tu orgullo a tu codicia a tu avaricia a tus mentiras a tus tracalerías perdóname la expresión entonces ya vives como pan jamazza pan sin levadura no pejas te guardas y entonces viene contigo la cuarta fiesta recibes el Espíritu Santo aleluya aleluya el Espíritu Santo no se puede posar no puede estar en un pecador no puede cómo va a encontrar alojamiento entonces toda aquella faramaya te vuelvo a repetir recibí el Espíritu Santo y que sentiste un calorcito y por qué sigues pecando entonces no recibió el Espíritu Santo recibió un demonio y créemelo hermano en la práctica cuando nos dedicamos a la liberación demoníaca porque eso estamos también vemos cantidad de engaños hermanos otra vez se tuvo que ver un muchacho que en una congregación X en Z Estado de la República le dijeron ¿quieres recibir al Espíritu Santo? sí y el pastor le dijo pon la mente en blanco eso nunca se hace porque entran demonios eso es parte de la New Age la nueva era y este muchacho recibió tres demonios ya lo había ministrado hace tiempo según recibió al padre al hijo y al Espíritu Santo no fueron tres demonios a los dos días el muchacho se revolcaba como un cerdo y hacía como víbora ¿qué? ¿recibió el Espíritu Santo? ¿se dan cuenta lo peligroso que es? este pastor es un hijo de Satanás ¿cómo que poner la mente en blanco para recibir el Espíritu Santo? ¿por qué no primero les ministra las fiestas? no lo sabe ni le interesa a él le interesa el dinero entonces un poco de levadura leuda toda la masa para un Gacem por lo tanto este bello grupo que me escucha porque te amo te lo digo este otro bello grupo porque te amo te lo digo mi amado hermano mi amada hermana y ese otro bello grupo porque los amo se los digo no pequemos ni tú ni yo si quieres yo me pongo en primer lugar no pequemos ni yo ni tú ni tú ni yo no pequemos nada porque un poquito se le abre la puerta a Hasatán y entra y te hace pedazos no lo permitas ya estás en santidad mantente así y si no eres santo vuélvete un santo y experimenta las fiestas espiritualmente Baruch Hashem aleluya se le va entendiendo ahora esta fiesta que viene que es Hamadza la tenemos que festejar sin pecado tenemos que estar sin pecado muchos muchas gentes en el mundo dicen la Torah ya no lo que es mal traducido como la ley ya no pues que raro aquí dice que Pablo Shaul les enseñaba las fiestas ahorita tú lo vas a ver con tus propios ojitos hermano hermano él les enseñaba la Torah ya vimos que la fiesta de Hamadza está en Levítico 23 ¿dónde está? y tú ahorita vas a ver en el nuevo pacto mal traducido como testamento porque es pacto no testamento es pacto que Pablo Shaul les enseñaba las fiestas de Hashem Yahweh los corintios lógico eran griegos adoraban a cuanto diablos el santojaba pero aquí Shaul va tomando un grupo los alecciona y empiezan a guardar la Torah de Yahshua fíjate muy bien como dice el verso 7 ¿quién tiene 1 Corintios 5 7? si lo tienes en tus ojitos hermano quiero que todos lo tengan y lo vean limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva sin levadura como sois porque nuestro Pesaj que es Mashiach ya fue sacrificado por nosotros ahora en el verso 8 dice así que celebremos que la fiesta y estamos en el nuevo mi amado es Shaul es Pablo el que está enseñando a los corintios guarden las fiestas de Yahshua Mashiach guarden las fiestas así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia ni de maldad sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad a ver todos el 8 fuerte y con gozo mis amados así que es la verdad así que es la verdad no la mentira la hipocresía es mentira entonces vamos a ver que dice Yahshua Mashiach en Lucas 12 1 Lucas 12 1 él dice que la levadura es la hipocresía por eso en el salmo 119 dice amo tu Torah pero a los hombres hipócritas no Lucas 12 1 una persona hipócrita es lo peor que puede existir por así decirlo es una persona de dos caras traicionero vergonzoso es lo más vil una persona hipócrita Lucas 12 verso 1 si lo tienes en esto juntándose por millares la multitud tanto que unos a otros se atropellaban comenzó a decir a sus talmidín sus discípulos primeramente guardaos de la levadura de los fariseos que es la a ver todos guardaos de la levadura de los fariseos que es la a ver lee desde guardaos amen ahora quienes eran los fariseos no quiero extenderme mucho los fariseos no todos eran malos había un grupo que había creado muchos mandamientos sobre los mandamientos y eran realmente unos ladrones como ahora los pastores a nivel mundial si Yahshua jamás viene en este momento a la tierra que añoramos que venga Yahshua bendito es su nombre lo primero que le diría a los pastores de ahora eres un hipócrita porque los fariseos eran como los pastores de ahora hacían tracalerías con el dinero por eso Yahshua tuvo que agarrar un látigo que no haría Yahshua jamás ya ahora que en las congregaciones a nivel mundial con los padostores adulteros fornicarios ladrones mentirosos hijos de satanás que no haría que no va a ser más bien porque ya ministramos que si lo va a ser por eso cuando yo hablo con un pastor le digo más le vale arrepentirse y creer en el verdadero Elohim Yahshua es un hombre pero no la mayoría no quiere prefieren seguir siendo hipócritas y llenando las cuentas bancarias con los diezmos de los congregantes vamos a Marcos 8 15 Marcos 8 15 aquí aparece otro personaje también hipócrita que Yahshua no nos diga eso hermanos que Yahshua no nos diga hipócritas imagínate imagínate que el rey de la gloria no nos diga hipócritas eres un hipócrita imagínate nada más quien tiene Marcos 8 15 estamos hablando de Hamatsa la levadura el pecado Marcos 8 15 si lo tienes hermano como dice y él les mandó diciendo mirad guardados de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes alabado Yahshua Hamashia ahora vamos a ver Lucas 13 vamos a Lucas 13 y voy a ministrar algo importante porque todo es importante en la Biblia Lucas 13 verso 20 y 21 Lucas 13 verso 20 y 21 aleluya y volvió a decir a que compararé el reino de Elohim es decir el reino de Dios es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina hasta que todo hubo fermentado a ver todos el 21 o men así como la levadura que entra en la masa está la persona con una masa ahí y entra la levadura así el mal está profetizando Yahshua Hamashia que así el mal entraría al mundo en esta era y penetraría todo está profetizando eso Yahshua Hamashia porque él es el profeta de profetas solamente un remanente escucha bien de personas como tú como yo a nivel mundial muy poquitos queremos la santidad amamos la santidad tememos a Elohim a Dios nos guardamos de no pecar un poquitito de personas a eso se refiere Yahshua imagínate la cantidad de gente que hay a nivel mundial entró la levadura y penetró todo ¿qué está haciendo la gente ahorita? ¿tú crees que estará haciendo algo constructivo? ya lo he ministrado pero lo voy a volver a ministrar si tú vas en la calle caminando hermano hermana y va una señorita y tú te atraviesas señorita ¿qué va pensando ahorita? voy a ver la novela fulana de tal novelas de fornicación de adulterio de maldiciones de Televisa y de TV Azteca lo hemos ministrado muchas veces y tú te atravesaras a la otra banqueta y va un señor muy distinguido ¿no? el señor fulano de tal señor ¿qué está usted pensando hoy? ¿a qué antro me voy a ir hoy en la noche? y tú te atraviesas y le preguntas a otra persona ¿qué va usted pensando? voy a ver ¿cómo puedo tracalear a mi compadre? perdóname o sea todo el mundo está pensando hacer mal pero realmente lo que hemos ministrado si se acercan a ti un ejemplo ¿qué va usted pensando? yo quiero ir a la queguila a adorar a Yahweh pero poquitos porque la levadura entró y penetró todo el mundo la gente ama más las tinieblas lo ministramos ayer es una lástima y voy a ministrar dentro de ocho días pero voy a dar una adelantada en Shabbat ministraba yo que aquí está un poquito más oscuro aquí hay más luz y voy a poner un ejemplo pero no en el altar aquí por ejemplo si no hay tanta luz no se ve tanto vamos a suponer que yo tengo un dinero mal habido aquí medio aquí o hasta acá medio en tinieblas por así decirlo un ejemplo que aquí no hay tinieblas aquí hay luz de Yahshua pero es un decir aquí no se notaría tanto que yo tengo un dinero mal habido pero si yo vengo a una lámpara a una luz si se vería que yo soy un ladrón si me doy a entender por eso la gente no viene a Yahshua a Hamashiach y lo vamos a ministrar dentro de ocho días no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas por eso la gente se esconde como ratas y es una vergüenza que la gente anda haciendo eso entonces decía yo la mayoría de la gente no anda buscando hacer cosas buenas toda la gente la mayoría hacer el mal el mal el mal los trabajadores de todo tipo me llevo este lápiz es mío no pero no es tuyo es de la oficina yo me llevo hasta la engrapadora todo mundo roba no todo mundo tú no lo haces bendito es Yahshua Hamashiach porque has comprendido que hay un Dios que juzga aleluya ahora ya que rechazaron la obra de Yahshua en el día de reposo en Shabbat porque aquí está hablando de Shabbat en Lucas 13 Yahshua Hamashiach sanó a una mujer que tenía un espíritu de enfermedad ellos rechazaron los fariseos hipócritas lo dice Yahshua ellos rechazaron y entonces vino calamidad al pueblo ahora por lo tanto nosotros debemos de ser panes sin levadura número uno número dos no permitir que un poco de levadura espiritual entre a nuestra vida número tres las fiestas tienen todo el código o códigos bíblicos de lo que aconteció a Israel vuelvo a repetir las fiestas tienen el código de lo que históricamente le aconteció a Israel contienen también el proceso del verdadero creyente en Yahshua Hamashiach el verdadero Kadosh contiene todo el aspecto mesiánico y todas las fiestas todas las fiestas apuntan a Yahshua Hamashiach son de Yahshua Hamashiach y las tiene que vivir cada creyente si una persona no vive las fiestas espiritualmente hablando se va a ir al mismo infierno porque no sabe lo que es arrepentimiento para empezar ahora esto es muy importante estamos viviendo la madrugada del tercer día y Yahshua viene ya todo grita en la naturaleza que Yahshua viene ya entonces vamos a Mateo 18 y nosotros debemos de comportarnos como los niños como los niños Mateo 18 verso 1 al 5 cuando lo tengan me dicen omein mis amados mi alma te alaba Yahshua Hamashiach entonces que enseñaba Shaul que enseñaba Pablo la Torah las fiestas de Hashem a quien a los corintios que eran griegos tremendo ¿verdad? precioso Mateo 18 verso 1 al 5 dice en aquel tiempo los discípulos vinieron a Yahshua diciendo ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? y llamando Yahshua a un niño lo puso en medio de ellos y dijo de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños no entraréis en el maljud en el reino de los cielos así que cualquiera que se humille como este niño ese es el mayor en el reino de los cielos y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este a mi me recibe ahora te voy a administrar que quiere decir aquí Yahshua aunque un día lo veremos con más desglosamiento que dice en el hebreo original fíjense muy bien dice el Pazoc 1 en aquel tiempo los discípulos vinieron a Yahshua diciendo ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? tú ya tienes la respuesta porque has leído Mateo 5 verso 19 el que guarda los mitbots y los enseña eso son palabras de Yahshua en el versículo 2 perdón llamando Yahshua a un niño lo puso en medio de ellos y dijo de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos ¿qué es un niño? un inocente así debemos de ser así debemos de ser Hamatsa sin pecado sin levadura sin malicia un niño recién nacido no tiene pecado original eso no existe en la Biblia no está en la Biblia tú le tienes que querer a la Biblia no a hombres un niño hasta el año dos años es un inocente hasta los tres cuatro años después ya empieza a tener malicia pero un niño es inocente un niño es santo ante los ojos de Yahshua entonces aunque hay hay excepciones porque hay maldiciones generacionales que la gente la convierten en maldita según la Biblia no estoy diciendo nada irreverente pero lo que tú y yo necesitamos es ser como los niños los niños todo el tiempo te preguntan papá y por qué esto y papá y por qué el otro pero te lo preguntan con sinceridad con verdad no con malicia los niños son buenos cuando yo doy una plática digo que los niños son como arcilla como plastilina sin ser irreverentes los papás los los moldeamos como nosotros los queramos moldeamos los conforme a la Torah de Yahshua no a nuestras ideas si los moldeamos conforme a la Torah entonces los niños van a crecer sanamente y santamente entonces cuando mueran también irán al cielo cuando llegan adultos pero ya nadie va a llegar adulto de los niños el tiempo está muy cerca ya Yahshua viene pronto Baruch Hashem los niños no tienen malicia ahora el verso 4 dice así que cualquiera que se humille entonces Yahshua jamás ya dice que el que se humille será enaltecido el que se enaltezca será humillado la humillación o la humildad más bien perdón es no ser orgulloso el orgullo es un pecado horroroso de ahí salen todos los pecados las guerras los problemas de matrimonio todo eso es por orgullo a ver quién manda quién puede más por eso nosotros hemos ministrado en esta quejila que si tú quieres hacer deporte hazlo solo haz condición física pero solo no compitas porque te sale el orgullo te puede salir tu carne y tú puedes decir yo soy mejor que el otro hermano y caes en pecado y entró levadura y Satanás te puede hacer pedazos por un partidito de fútbol ahora dice en el 5 y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este a mí me recibe entonces es bíblico que nosotros debemos de cuidar de nuestros niños cuanto más de los tuyos propios papá mamá matrimonios que me escuchan hoy acá tienes que educar a tus hijos según la Torah ya lo hemos ministrado de más pero es un decir no es de más tienes que educarlos según la Torah que ellos aprendan a temerte que vivan santamente no que te echen mirada de diablo el que mandas eres tú no tu hijo para los chicos ya los que están crecidos y ya dejaron el hogar bueno es otra situación pero mientras estén bajo tu cobertura tienes que enseñarles la Torah de Yahshua Hamashiach ahora Yahshua por su Rahamim nos ha revelado estas bellísimas cosas hermanos para vivir verdaderamente el Brit Hadashah las nuevas buenas del evangelio como él quiere como él lo demanda hemos creído en Yahshua Hamashiach somos salvos por su sangre bendita si aleluya entonces obedezcamosle si lo leíamos ayer en Hebreos 5.9 que él es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen las fiestas que tú y yo celebramos acá las celebraremos en el milenio pero seremos pero seremos como los ángeles entonces pongan mucha atención voy a decir algo importante ya lo hemos ministrado si una persona dice yo voy a reinar con Yahshua en el milenio y nunca experimentó un Shabbat nunca experimentó una fiesta ni físicamente y menos espiritualmente que va a ministrar en el milenio él no va a tener parte en el milenio no va a reinar en el milenio cuando dice Yahshua Hamashiach su palabra que él los ha hecho reyes profetas ah bueno pero eso es para los Bené Israel para los que guardamos la Torah los que entendemos las fiestas ya lo he ministrado que Yahshua Hamashiach cuando sea el milenio porque él va a reinar mil años aquí en la tierra no le va a decir a una persona oye hijo tú que tú que guardaste algún día algún Shabbat estoy poniendo un ejemplo burdo perdóname guardaste una fiesta mía no yo guardé el domingo guardaba la navidad ah bueno de todas maneras vas a reinar conmigo no no va a reinar con él no nos engañemos va a reinar con Yahshua aquel que haya guardado la Torah solamente porque no puede reinar a alguien que no haya querido su Torah sus fiestas su Shabbat porque quiero que sepas una cosa hermano que en el milenio nadie celebrará en domingo es Shabbat Baruch Hashem entonces tenemos que reinar con Yahshua Hamashiach ahora vamos a Lucas 10 Lucas 10 es que todo esto lo han confundido tanto y creen que tienen la razón sin basarse realmente en la palabra de Dios de Elohim en Lucas 10 verso 21 es algo que el Eterno ha revelado a ti y a mí entonces tenemos que valorar eso recuerda que es un solo Elohim un solo Dios Lucas 10 verso 21 en aquella misma hora Yahshua se regocijó en el espíritu y dijo yo te alabo Padre Adón Señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños por eso si te mateo 18 si Padre porque así te agradó todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quien es el Hijo sino el Padre y quien es el Padre sino el Hijo y a quien aquel a quien el Hijo lo quiera revelar fíjate muy bien solamente a quien Yahshua Hamashia quiera revelarle su Torah se la va a revelar ¿sabes a quien se la revela? a los que le tememos a Él eso está en los Salmos una persona que no le teme a Dios no le va a revelar la Torah nunca va a saber lo que es un Shabbat aunque haya oído hablar de Shabbat nunca va a saber lo que es Pesach Hamatz Avikurim Shabbat no lo va a saber porque Yahshua no se lo va a revelar entonces escuchen bien hermanos preciosos tú que has entendido que hay que guardar la Torah es porque fuiste humilde y la gloria es para Yahshua y se fijó en ti como un niño y dijo le voy a revelar mi Torah a Él y te la reveló ya te la reveló por eso guardas y por eso danzas y por eso alabas y por eso ahora usas talit y tú hermana preciosa usas tu parojet dice el verso 23 y volviéndose a los discípulos les dijo aparte muy dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis porque os digo que muchos profetas y reyes descieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron y oí lo que oís y no lo oyeron fíjate muy bien a ti te ha tocado esta bella época que viene Yahshua Jamashiel ya a la tierra y Él está restaurando todas las cosas como está explicado en el disco porque está en la Biblia Él va a venir cuando las cosas estén restauradas y cuando una persona ya más no se quiera restaurar Él va a venir bendito es su nombre pero Él está restaurando todo su nombre es Yahshua el día de adoración es Shabbat las fiestas ya las acabamos de mencionar y eso es lo que enseñaban los apóstoles ahora escucha muy bien hermano nosotros no somos más que el profeta Daniel porque Daniel no entendía las visiones que él veía valga la redundancia Él no entendía las visiones pero Él tuvo muchas visiones ahora todo está revelado los sellos ya se empezaron a abrir por eso estás acá el contexto profético de los sellos lo vamos analizando dentro de poco en la escatología perdón bíblica lo que es los últimos tiempos ahora tú probablemente ya no, no, no es muy seguro sino que es segurísimo tú ya empezaste a tener sueños hermano tú ya empezaste a tener visiones de parte de Yahshua porque tú estás en una quejilá mesiánica y entonces tú ya pasaste espiritualmente pero también físicamente el pesaj ya moriste a tu orgullo a tus pecados eres pan jamazza no tienes levadura no tienes pecado y más te vale a ti y a mí no pecar ya empezamos a dar frutos para gloria de Yahshua jamazhiach y entonces los que ya tienen el bautismo el tevilá del Ruach HaKodesh entonces usa los dones que Yahshua te ha regalado Baruch Hashem ahora fíjense muy bien Abraham muchos piensan que la Torah fue dada que la Torah fue dada cuando Moisés Moshe bajó del monte Sinaí y sí así es pero escuchen bien desde antes de que fue dada la Torah ya se guardaba el Shabbat ahí están las citas en la Biblia revisa y vas a ver cómo así es y desde antes que naciera Moisés Abraham ya hacía panes sin levadura vamos a ver en la Biblia hermanos Génesis 18 Génesis 18 Bereshit 18 verso 1 al 8 esto esto ya lo ministramos en las Parashah de la Torah bendito es Yahshua Hamashia alabado es Yahshua Hamashia quien tiene quien tiene Bereshit Génesis 18 después le apareció Yahweh en el ensinar de Manre estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día y alzó sus ojos y miró y aquí tres varones que estaban junto a él y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda recibirlos y se postró en tierra fíjate muy bien salió corriendo Abraham aleluya así los varones las siervas de Elohim corriendo todo el tiempo evangelizando todo el tiempo orando todo el tiempo ayunando todo el tiempo ministrando todo el tiempo corriendo verso 3 y dijo Adón si ahora he hallado gracia en tus ojos te ruego que no pases de tu siervo que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo ellos dijeron haz así como has hecho entonces Abraham fue de prisa a la tienda a Sara y le dijo toma pronto las cosas se hacen rápido tres medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo y corrió otra vez ahí está corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al creado y este se dio prisa todo para Hashem es rápido y bien hecho hermanos aleluya a prepararlo tomó también mantequilla y leche fíjate muy bien en esto que estoy ministrando porque hay mandamientos creados sobre los mandamientos que dicen que no puede comerse carne con la leche aquí está que si Barujasem tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y el se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron por eso voy a hacer un paréntesis ministrado a los hermanos sobre todo a los jóvenes que se meten a páginas de internet y sacan mucha información pero no todo es bueno hermano tienes que tener discernimiento y si no sabes alguna cosa ven por favor y pregúntame en la oficina y yo te digo esto si esto no entonces si se puede comer leche y carne aquí está y está en el original del hebreo igual Barujasem ahora que panes coció Abraham su sobrino lo todo lo aprendió de Abraham entonces vamos a ir a Génesis 19 ahí adelantito y vamos a leer del 1 al 3 yo lo voy a leer sigue con sojitos en la biblia llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lod estaba sentado a la puerta de Sodoma y viendo los Lod se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo ahora mis señores os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedáis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino y ellos respondieron no que en la calle nos quedaremos esta noche mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció que panes sin levadura y comieron ahora no vamos a entrar en el contexto de la vida de Lod todo eso ya lo explicamos algún día lo volveremos a explicar si el Eterno lo permite se grabarán discos rápido así por decirlo sin tanta pausa sin tiempos muertos por así decirlo para que tengan las parashas completas pero la Torah es eterna Adán sabía que había que guardar el Shabbat no el domingo él sabía que en seis días hizo los cielos y la tierra Hashem y que el séptimo día tendría que descansar ahora pongan mucha atención y terminamos Yahshua Hamashiach ¿quién dije? Baruch Hashem Yahshua Hamashiach ya resucitado guardó la fiesta de Hamatsa como que la Torah ya no la Torah es eterna para siempre bendito sea Yahshua Hamashi él murió en Pesaj resucitó al tercer día pero los siete días de la fiesta todavía estaban porque ya dijimos que dura siete días la fiesta entonces vamos a ir a Lucas 24 ya resucitado él guardó la fiesta de Hamatsa y si Yahshua Hamashiach la guardó ¿quiénes somos nosotros para no guardarla? Lucas 24 verso 30 y 31 ¿quién lo tiene? Lucas 24 verso 30 y 31 y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa tomó el pan y lo bendijo lo partió y les dio entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron mas él se desapareció de su vista esto hermano es la fiesta de Hamatsa Baruch Hashem y tú vas a decir demuéstremelo ¿cómo lo podemos demostrar? Yahshua nada más estuvo tres días en el fondo de la tierra las partes más bajas de la tierra eso lo vamos a administrar dentro de poco pero lógico la fiesta dura siete días entonces tres cuatro cinco seis siete faltaban otros días más para la fiesta para que siguiera la fiesta siguió la fiesta dentro de poco voy a administrar un tema pero quiero darte una adelantada hermano mira es que hay tanto que ministrar vean el verso veinticinco ahí mismo Lucas veinticinco entonces él les dijo oh insensatos y tardos de corazón para creer todos los que los profetas han dicho no era necesario que el Mashiach padeciera estas cosas y que entrara en su gloria entonces unos discípulos iban tristes y diciendo teníamos fe que él era el mesías de israel pero fue muerto pero no aquí se les apareció resucitado y guardó jamás barujasen ahora cierra tu biblia ya ahí sentadito con los ojos bien abiertos no cierres hermano no lo cierres alabado es Yahshua jamás y hermanos escuchen bien el antiguo pacto va entrelazado con el nuevo el nuevo con el antiguo si no se le entiende al antiguo no se le entiende nada al nuevo Yahshua no vino a abolir la Torah mal traducido como la ley porque las fiestas siguen la fiesta de Sukkot lo hemos leído en Zacarías 14 que el que no la celebre le caerá una plaga y morirá es decir imagínate ahorita como están las cosas que ahorita te digan tú les dices a alguien hoy hay que guardar las fiestas el Shabbat es un gozo oír la palabra del ojín guardarse en santidad no pecar y te dicen no eso no se puede como se va a vivir en santidad yo no puedo vivir en santidad te lo han dicho y las fiestas no son para mí son del pueblo judío no no son de los judíos son de Yahweh ya te lo enseñé y las fiestas son eternas porque lo dice la palabra en el Salmo 119 conclusión de este tema las fiestas con las fiestas de Elohim tienen todo el código por así decir toda la esencia de Yahshua Hamashiach no se puede entender quién es Yahshua Hamashiach sin las fiestas volvemos a repetir Yahshua nació en Sukkot en una fiesta murió en otra fiesta Pesach resucitó en otra fiesta Bikurim Dios o Espíritu Santo surajaco dice en Shavuot Él vendrá por los que le amamos en Yonterua Él vuelve a la tierra en otra fiesta Yon Kipur y en otra fiesta se inicia el milenio Sukkot Barujesem eso es el contexto el contexto mesiánico pero tú mi amado hermano hermana y yo cada creyente tenemos tenemos que experimentar espiritualmente las fiestas porque si no ni siquiera salvos seríamos y tenemos que vivir las fiestas venir a las fiestas físicamente entonces lo primero Pesach muerte a los pecados segundo ¿cuál es la segunda fiesta? Hamatsa vivir santamente sin pecado ¿cuál es la tercera fiesta? Bikurín o Mereshib dar frutos dignos de arrepentimiento y llevar almas a los pies de Yahshua Hamashiach ¿vamos bien? Shavuot Él dio su Espíritu Santo en una fiesta hermano entonces al creyente que ya pasó Pesach Hamatsa vive como pan sin levadura Bikurín ya dio frutos le da su Espíritu Santo y ese gracias gracias a la sangre bendita del Mesías tiene entrada a la nueva Yerushalay las fiestas son preciosas Shaul enseñaba las fiestas ya lo ministramos también quítate si hay alguien aquí que todavía no ha renunciado a sus pecados quítate la levadura quítate el pecado vive santamente ¿qué es entonces lo que se enseña en las denominaciones? doctrina romana pero tú no eres romano tú eres hijo de Elohim Yahweh tú eres Bené Israel Baruch Hashem Baruch Hashem Baruch Hashem vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración de gracias porque esto no es para todos esto te lo ha revelado a ti como un niño que eres hermano yo no sé si tú te goces como yo me gozo yo quisiera que tú te gozaras como yo me gozara o sea trata de entender que lo que te está dando Yahshua es algo enorme no es no se compara con nada hermano si tú has entendido el tema y si no tienes el disco tienes el libro cópienlo ya se dio autorización hagan lo que quieran saquen copias regálenlo aquí no hacemos negocio con la palabra de Elohim la palabra de Dios entonces si tú gustas repite conmigo una oración de fe dándole gracias porque el nombre bendito de Yahweh está aquí Yahweh está aquí su rojaco de su Espíritu Santo está aquí nosotros somos indignos ¿por qué se fijó en nosotros? ¿por qué no se fijó en tu tía Petrita? en tu primo Juan para demostrar para darle todo esto ¿por qué no se lo dio a tus sobrinos? ¿por qué a ti? ¿que tú eres más? ¿yo soy más? no no somos nada no somos nada ante sus ojos fue por su pura misericordia Baruch Hashem repite conmigo Padre amado yo comprendo o trato de comprender cuán majestuoso eres tú Padre yo te doy muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias por haberme revelado quien es Yahshua HaMashiach mi Señor mi Dios mi Salvador sé que eres un solo Dios un solo Elohim gracias Padre por haberme revelado tu Torah gracias porque ahora entiendo que tengo que guardar las fiestas no solo físicamente sino espiritualmente Padre perdona mi ignorancia yo quiero aprender más de tu Torah quiero ser un verdadero hijo de Israel gracias Padre por haberme fijado por haberte fijado en mí gracias Yahshua HaMashiach muchas gracias Yahshua HaMashiach ahí en silencio dale gracias hermano no aplaudan